Vamos a comenzar el programa con las impresionantes imágenes de un pueblo en Utah donde se han disparado los crímenes violentos a tal punto que un reportero de la estación local de Telemundo estaba informando sobre este tema cuando de repente captó como un presunto narcotraficante se escapaba de la policía. Juan José Méndez tiene todas las imágenes. Este es el momento cuando un sospechoso de narcotráfico se escapaba esposado de la patrulla policial. El hecho fue captado por un reportero de Telemundo, Utah, quien... Algo acaba de ocurrir, sorry. ...justamente estaba entrevistando a una residente sobre la ola de crímenes violentos en la ciudad. Llevo yo como 15 años aquí en esta área y cuando llegué no estaba así. Ahora se está poniendo más peligroso, pues uno tiene que trancar las puertas. Más tarde, la policía recapturó al fugitivo sospechoso de narcotráfico en la ciudad de Kern, al sureste de Salt Lake City. Nosotros entendemos del incremento de la violencia y la gran preocupación de los residentes y estamos trabajando en conjunto con la policía unificada para frenar la ola de crímenes. La comunidad está aterrada porque estos vecindarios se han plagado de violencia. Tan solo hace tres días se registró una balacera fatal, dejando un muerto y dos gravemente heridos. Los sospechosos que conducían este vehículo continúan prófugos. Recientemente, la joven Nicole Solorio fue secuestrada y brutalmente asesinada, un caso que golpeó fuertemente a esta población. La policía reitera que no tenga miedo al reportar un crimen. Y si es testigo o víctima, su estatus migratorio no es ningún impedimento ni se verá perjudicado por colaborar con la ley. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio. Muy lamentable lo que se vive en esa localidad. Gracias, Juanjo.